Bueno, aquí Albert X 2009, no sé si se ve muy bien, está oscuro. En fin, hoy es el gran día, lunes, 7 de noviembre, perdón. Y bueno, no sabré dónde estoy, dices, ¡buah! ¿A dónde nos llevas? Voy de cabeza al Gander al campo de Badalona, Badalona, San Adrián. Y bueno, me acaba de llegar el mensaje a las 6 y algo, son las 7 supongo, no sé, no lo puedo ver. Y bueno, grabo con el móvil, no tengo ninguna mejor. Bueno, ahí se ve el letrerito, vamos a asomarnos y sí, ahora en cuanto voy a entrar al game vuelvo a reanudar el vídeo. La gente me mira raro, dice, este tío habla solo, en fin. Ahí vemos al campo, no quiero hacer publicidad ni nada, pero me han atendido siempre muy bien en el game del al campo. Y bueno, nerviosete un poco. Voy a hacer unas pocas fases mientras que llego. No hago sub por sub, es tontería, porque no te vale para nada tener 50 suscriptores y solo te van a haber 5. Eso es lo primero. Bueno, sí, voy a subir vídeos del modo de Warfare 3. Voy a preguntar, me lo preguntó un colega. Y bueno, ya estamos llegando. La cola del game. Es de fuera.